Bueno, trajo la valija, traje valija, el bolsito de mano, el barbijo, el cola en gel, todo listo. Bueno, embarcamos y nos vamos. Nos vamos a Valencia, señoras y señores, allí está Federico Arenas Velázquez. Hola Federico, ¿cómo estamos? Hola Fede. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda amigo? ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos. ¿Mucho frío? La verdad que hoy hizo más frío que toda la semana pasada. Por eso le pregunto, porque sabía que en Valencia estaban hoy. Muertos de frío. Se me ve abrigado, ¿no? Igualmente. Muy, muy abrigado. Federico, contanos un poco cómo llegaste a Valencia, ¿cuánto hace que vivís ahí? Bueno, llegamos acá con mi familia hace 18 años. ¿En serio? En el 2002 vinimos. Pero hablás menduco, menduco. Bueno, en el núcleo interno de la familia somos todos mendocinos y mantenemos el acento, pero la verdad que se va perdiendo bastante. Sin darse cuenta a uno, se va perdiendo. Bueno, si te pido, el once inicial del Valencia. ¿Cómo salió el último fin de semana a la cancha? ¿Lo sabés o no? Ni idea, porque no soy del Valencia. Encima este año, el Valencia está, que el equipo está nuevo, están casi por descender. Muy mal. Los jugadores nuevos. Está complicado. Bueno, no te vamos a poner en aprieto ni en apuro. ¿De qué equipo allá en España? ¿A quién seguís? El Real Madrid. El Real Madrid. El Levante también, que es el segundo equipo de Valencia. ¿Y a qué te dedicas allí en Valencia? Soy profesor de Educación Física. Ajá. Y contanos dónde estás en este momento, en qué parte de Valencia, dónde estás ubicado. Bueno, quería enseñarles un poco lo que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es como el emblema de Valencia, digamos, todo el turismo viene para acá. Bueno, no sé si se ve muy bien ahora, por la iluminación. Impecable, impecable. Están empezando a encender ahora las luces. Una de las grandes ciudades que tiene España. Sí, sí, sí. Seguramente sea después de Barcelona, la tercera ciudad más importante de España. Y bueno, como les digo, acá está la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que está metida dentro del río Turia, que es como nuestro Parque General San Martín. Acá nosotros, bueno, hay mucha actividad deportiva, mucho ejercicio al aire libre, la gente viene a correr, a pasear en bicicleta con la familia del domingo. Y bueno, como ven, esto es bastante bonito, tiene diferentes partes. Tenemos ahí el Museo de las Artes y las Ciencias, el Hemisféric. Y esto es el Palacio de las Artes, que es donde tocan ópera, muy seguidito. Lo que pasa es que no lo conozco por dentro. Este es tremendo el edificio. Lo estamos viendo con tu cámara y con una cámara también de día. Y la verdad que la imagen es impactante. La ciudad se ve una ciudad enorme y muy moderna, además. Sí, como te digo, el río Turia, que es donde está encauzado esto, tiene 10 kilómetros de longitud. Entonces, bueno, esta es la zona más nueva, donde está toda la arquitectura que hizo Calatrava y donde se supone que está también, o donde querían atraer el turismo y donde realmente viene, aunque también, obviamente, van a la playa y todo tipo de calas y demás. Y nada, es una lástima porque no se ve muy, muy bien. Pero bueno, voy a intentar bajar para que vean también la magnitud de las instalaciones, digamos. Ahí aprovecho para preguntarte, le contabas al Rodi, nos contabas a todos de tu actividad, tu oficio, tu profesión, profe de educación física. ¿Trabajás en las escuelas? ¿Estás como personal trainer? ¿Qué tipo de actividad o cómo haces para ganarte el peso allí en España? No, trabajo en un colegio público secundario. Educación secundaria obligatoria. Entonces, estoy trabajando con chicos y chicas de 13 años hasta los 17. Una edad realmente interesante. Y con eso te ayuda a vivir, podés mantener a tu familia. Lo que ganás allá te da capacidad de ahorro. Sí, la verdad es que se puede vivir bastante bien con el sueldo del profesor. Está bastante bien valorado en comparación con otro tipo de trabajos. Y yo personalmente no me puedo quejar de nada y disfruto mucho con lo que hago. Así que, como te digo, encantado. Vos sabés, Fede, que vemos las imágenes de la ciudad de día y la producción nos dice parece casi una maqueta. Es como perfecta la ciudad. Sí, a ver, arquitectónicamente es muy espectacular y está genial, obviamente. Sí que tiene algún que otro fallo que en su día causó un poco de revuelo político y demás. Porque, bueno, como todo el mundo sabe, en todos lados pasan este tipo de cosas a la hora de construir esto y demás. Pero, bueno, evidentemente es genial. Es increíble, digamos, el tipo de figuras que hay. Se puede ver perfectamente como esto. No sé si se ve muy bien. Se ve, se ve, se ve. Parece un ojo. Tiene la forma de un ojo. Ahí hay una cúpula que se levantaba en forma de pestaña, que estaba muy bien. Y las de alrededor son un estilo de pez, digamos, ¿no? Lo que serían las espinas de los peces y demás. Lástima que de verdad que no se ve muy, muy bien por la luz. Pensé que iba a haber más. No, pero tranqui, Fede, porque lo estamos viendo. Un poco nublado, pero bueno. Si mirás la cámara, lo vemos con tu cámara y lo vemos también en imágenes que tenemos de día con unas vistas aéreas hechas con drones. Y la verdad que es muy impresionante ver las imágenes. Te pregunto por Valencia, una ciudad acostumbrada al turismo. ¿Cómo lo vivieron durante la pandemia y qué esperan para este 2021? ¿Con ciertas limitaciones, con lo que está pasando en Italia, en Alemania y en otros países cerca de ustedes? Está complicado. Está bastante complicado porque, por ejemplo, hoy entraron en vigor otro tipo de normativas también por el tema del COVID. Por ejemplo, la restauración y hostelería cerró completamente. Hasta ayer estaba abierta hasta las 5 de la tarde. Y cerró completamente hasta dentro de dos semanas. Los comercios ahora tienen que cerrar hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Tienen que cerrar. Entonces, imagínate, una ciudad que vive prácticamente del turismo. Obviamente se ve afectadísima. Y bueno, la gente lo está intentando llevar lo mejor posible, pero es bastante difícil. Antes que te pregunte, Rodi, te pregunto por las clases. Vos como profe de Educación Física y el dilema que hay acá en la Argentina es si volvemos a clase o no, que se va a volver y en forma presencial o semipresencial. ¿Cómo ha sido la actividad durante la pandemia ya y qué esperan este año? Durante la pandemia y en la parte gorda de la pandemia, cuando empezó, fue todo telemático. Fede, Fede, perdón, perdón que te interrumpa. En el micrófono se nos mete un ruido bastante fuerte, hace que no te podamos escuchar. No sé si es viento. El viento, el viento. Sí, lo voy a cubrir porque como te digo hay mucho viento. Ahí está, ahí mejoró muchísimo. Ahí está. Te preguntaba lo de la pandemia y las clases. No, por ejemplo, en mi colegio hay un par de cursos que vienen alternos. Entonces vienen lunes, miércoles y viernes y el otro grupo de la misma clase viene martes y jueves y a la semana siguiente cambian. Entonces se intenta que no esté todo el alumnado dentro del instituto o del centro. Y bueno, también se hace teleformación, evidentemente. Claro. Vos sabés que... También van a ir a los propios colegios. No, te iba a decir... Obviamente con protocolos y manteniendo todas las medidas de seguridad. Se nos sigue metiendo el ruido. Ya está, ya está. Ah, bajaste, bajaste al que es un lago, fuente. Sí, es una de las partes que envuelve el hemisféric y bueno, evidentemente el único que me da cobijo dentro de todo esto para que no se escuche el aire. Claro, claro. Para la gente que no te conoce y nosotros tampoco te conocíamos, te estamos conociendo en este momento, pero sí conocemos mucho y en mi caso particular con un cariño enorme. Mío también, levanto la mano. Tú yo también levantás la mano a tu abuela, que es casi un personaje mítico para nosotros los mendocinos, que es Lila Levinson, una mujer que ha hecho historia en la televisión de Mendoza, ahora que el canal está pronto a cumplir 60 años. Ella fue una de las imágenes fundadoras de este canal, haciendo miles de producciones y de programas hoy en Radio Nihui los fines de semana para que no se la pierdan a Lila Levinson. Una genia, una querida Lila. Te queremos mucho, Lila. La queremos mucho, sin ningún lugar a dudas. Heredaste los ojos de tu abuela. Estoy viendo. Bueno, si se puede ver, un poquito así. Gracias a ella, igualmente, bueno, obviamente le agradecemos por hacer esto posible. Gracias a ella, obviamente, me pueden ver en Mendoza, que desde hace muchísimo tiempo que no pudo ir, aunque mantenemos con toda mi familia el contacto y demás, y siempre lo hemos mantenido. Está bien que por lo menos me vean, evidentemente vean que estoy bien. Y les mando un saludo a todos, a toda mi familia, a todos los amigos de la familia que me están viendo. Y solo darle las gracias a mi abuela de la oportunidad esta, de que conozcan un poquito la ciudad donde vivo y donde me he desarrollado y prácticamente ya toda mi vida seguramente esté aquí. A la abuela se le cae la baba por Federico. Oh, tremendo. Mirá, Fede, Lila, y no podía ser de otra manera, te dejó un mensaje. ¿Lo querés escuchar? Allá vamos. Mirá. A ver, por supuesto. Por supuesto. Hola, Federico. ¿Cómo estás? Qué alegría verte por las cámaras de Canal 7 Mendoza. Ustedes, tu familia, tus padres, fueron un ejemplo. Se fueron cuando eran pequeños, se adaptaron, hicieron de todo para salir adelante, nunca aflojaron. Eso es maravilloso. Además, no perdieron el humor. Te quiero mucho, Federico. Que lo pases muy bien. Te quiero. Qué bonito. Bueno, increíble, obviamente. Que no podías perder menos de mi abuela. No sé, no te puedo decir mucho más porque obviamente ya la conocen y es increíble. Una mujer increíble. Toda la vida la fue y lo seguirá siendo, obviamente. Me encanta eso de no perdieron nunca el humor. Lila tiene mucho humor. Es muy divertido trabajar con ella. Pará. Sí, sí. Pará. Porque... Lástima que ella iba a venir ahora en verano y la pobre evidentemente no pudo por todo esto que pasó. Así que ella sabe que la estamos esperando con ganas acá. ¿Hay otra sorpresa? Hay otra sorpresa más para Federico porque tenés otra abuela más. Y también quiso decir presente. Mirá. Ahí está. Hola, Fede. Vos sos mi primera luz de mi vida en mucho tiempo. Te quiero mucho. Espero que tengas mucha suerte. Primera luz de mi vida. Hermoso también. Sí. Y me van a hacer que no pueda hablar más. Sí. Emocionate. Emocionate con ganas. Porque el saludo de una abuela, el saludo de un abuelo a larga distancia, con todo lo que ha pasado con la pandemia y que te puedan saludar y que estés aquí para ellas, es realmente un orgullo. Nos va a ser emocionado. No le puedo decir mucho más. Obviamente las damos las dos. Son las que me criaron de chiquitito y bueno, no más. Vamos a llorar todos, chicas. Sí, sí, sí. Nos mataste, Fede. Nos mataron las abuelas, vos, todos. Fede, te queremos agradecer inmensamente. Si querés mandar saludos a toda la gente querida que tenés acá en Mendoza, ponete en cámara, aprovechá y mandá saludos para todos. No, 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 por supuesto, a todos los amigos de la familia, a mi madrina, a todos mis tíos y tías, Valeria, Vivi, Adrián, todos mis primos, Juan Ignacio, Paula, Jordina, a todos los hijos de ellas, Julia, Renato, en fin. Papi Ignacio, todo. Nada, aquí pueden venir cuando quieran, avisen y que no haya pandemia, obviamente. Y acá seguro que nos los pasamos bien. Así que todos invitados y los recibiremos con los brazos abiertos. Bueno, abrazo grande, mi amigo. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. A no bajar los brazos. Sobre todo cuando uno deja la provincia, el lugar donde nació, el lugar donde se crió y cuesta mucho hacerse, formarse en otro país. Bueno, a vos te ha tocado trabajar en otros lugares. En Italia. Exacto. Y es difícil así. No es fácil vivir afuera. Mi aplauso y el de Rodi para vos y para toda la familia. Chao, Fede, gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Abrazo. Chao, chao, Fede. Ahí estaba Federico Arenas Velázquez y aparte, nieto de nuestra querida Lila. Sí, Lila. Que le mandamos un abrazo gigante a Lila. Te queremos mucho. Lo sabés. Hablamos cada tanto con Lila. La seguimos a través de Facebook, de las redes sociales. Y bueno, una excelente mujer y mejor persona.